Juraste Nunca más decirme adiós para no dañarme el corazón Confiado en ti ese fue gran error y ahora estoy pagando Pensaste que era lo mejor y aunque sufrí no te importó el dolor Donde quedó el amor que un día vosotros juramos sin pensarlo Y yo, yo estaré bien, tal vez mañana brille una espera Y yo me enseñaré a vivir sin ti Y vuelto a verloca en mí No es solo cuestión de pedir perdón para que mentirle al corazón Cuando te ha vivido lo peor, ya no quedan ganas Yo no quiero saber más de ti, me da lo mismo si no estás aquí Si es que de mí estoy de hacer feliz, yo solo me engañé Y yo, yo estaré bien, tal vez mañana brille una esperanza Y yo me enseñaré a vivir sin ti Y yo estaré bien Y yo estaré bien, tal vezantically me engañé Y yo estaré bien, tal vez méra, tal vez月 Estoy de él, tal vez memory Que Dios me sabe lo que está pasando Hace de él o que está pasando Yo, yo estaré bien y aprende a decir yo que me hace fuerte Yo estaré bien siempre que yo salga cada mañana Día a día en mi ventana Yo estaré bien, tal vez mañana brille una esperanza Y yo me enseñaré a vivir sin ti He vuelto a verlo, caeré Yo estaré bien sin ti y aprenderé a vivir Si el dolor me hace fuerte, no quiero volver a verte Yo estaré bien siempre que yo salga cada mañana Día a día en mi ventana